Durante este año escolar, el Gimnorte se ha preocupado por convertirse en un centro de investigación y capacitación de educación. El encuentro de daños preescolares es la prueba más reciente de esto. Veamos. Este trimestre, el Gimnasio del Norte organizó el primer encuentro de experiencias en educación preescolar. El evento contó con la participación de más de 90 profesores y administrativos de otros jardines y colegios de Bogotá. Además, contó con las ponencias del Dr. Giovanni Gianfrancesco, rector del Gimnasio Los Andes, Marco Benicio Gutiérrez, el jefe del Departamento de Educación Física del Gimnasio Los Andes, la doctora en Educación, Claudia Lucía Ordóñez, rector del Gimnasio del Norte, y María Teresa Gómez Lozano, del Colegio Santa María. Yo creo que es importante un evento de estos porque nos reunimos distintos tipos de educadores a mirar cómo estamos realizando nuestra acción educativa. Bueno, la importancia de este evento es que nos permite traer a muchos de los preescolares con los cuales tenemos convenio, colegios de IB, colegios bilingües, colegios no bilingües de Bogotá. En las horas de la tarde, el turno de exponer fue para las profesoras del Gim Norte, Paula Castañeda y Marcela Prieto, quienes dieron a conocer parte del trabajo innovador a nivel de educación que se hace en el colegio. Esperamos que el próximo año se repita este encuentro para así seguir trabajando en un mejor futuro de la educación preescolar.